Quería, puta que me voy a tener que dar la vuelta por los pisos y no sé si en los pisos están los hueones Ah, me pica el, me pica el piececito No, que he pegado el huevo, ahí sí En pisos picados, hay que tirarse ahí en pisos picados Ah, está rico el hueito Ya, a ver En la biblioteca esta, voy a hacer esa cuestión, me falta ahí un cuchillo que es de un cuerpo que está agotado Y yo estoy, ¿en dónde estoy? Ah, con la T Yo estoy ahí Me podría dar la vuelta, pero quiero ver si me puedo bajar desde la biblioteca misma Me queda más cómodo Nada es cómodo en Resident Evil, pero ahí está la puta salida, ¿cachai? ¿Están esos dos ahí? ¿Qué hijos de puta, güey? Espero que no haya nada abajo No Sí, 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 sí Sí, sí, podía haber bajado, Claire Hacela, rápida, 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 rápida Se acaban de tirar los zombies, son unos putos idiotas de mierda, güey Voy a sacar el cuchillo acá Perfecto, saqué el cuchillo, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Corre, Claire Por donde tengo otro Pasa, 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 pasa Espero que... ya, bien Tengo otro cuchillo de reserva, así que estamos Estamos bien, estamos bien, estamos bien Listo, salimos Ya, nos falta un medallón más Nos falta un medallón más Que ese debe estar Por... no sé dónde Chucha debe estar Pero debe estar por algún lado Lo otro que me quedaría Es que no puedo pasar de nuevo ya Por la... Ah, ya, me voy a ir a la parte de arriba Acá Ya sé dónde me queda Me falta esta parte de aquí Esta era la parte que me faltaba revisar Me sigue picando mucho el pie Me cago en todo ¿Por qué? ¿No hay baúl acá? ¿Qué para allá y qué hay? Ah, aquí hay una caja fuerte No sé por qué pensaba que había un baúl aquí Puedes hacerte objetos que hayan cumplido con su propósito O cualquier otro objeto clave con el icono ticket Para ello elegí la opción descartar Mira tú, mira tú Ahora me lo marcan ahí Pero... Hubiera sido maravilloso que me lo dijeran al tiro Que apenas apareciera Pero ya me parece con el ticket Si está con el ticket Mírate el pie en volatenía urticaria No, no Es que fue el lugar donde... Donde me quemé, weón Que... Como fui de vacaciones Donde fui a la playita Me... Conchuto madre Ah, esto es el helicóptero, ¿no? Me quemé, weón Y ahí empezó a picarme ahora Si, ahí está el puto helicóptero, weón Me empezó a picar, weón Entonces... Quiero evitar rascarme Está más muerto, Claire Ah, ¿dónde está Claire? O sea, ¿dónde está Leon? Uy, voy a empezar a prender eso No sé qué hice Me duele el brazo, weón Anoche ni me acuerdo, mira No sé si se ve Pero me corté anoche Y no sé cómo, weón No preguntes No preguntes Pero bueno Ah, ahí se prendieron los zombies No se ve, putas Es un cortecido chiquitito No es muy grande Es un cortecido chiquitito Pero no sé cómo Está muerto Marvin Está muerto Marvin a ver la seda de bion y despues morir uh cierto y lo veria uy aqui esta el otro guan me acabo de dar cuenta en donde volvimos ay no que vienen los zombies esta cerrado no si un cortecito si un cortecito si si es que no me di cuenta si anoche me lo hice y dije wow y empezo a sangrar caletas estaba sangrando mucho si el corte fue de chico pero pero empezo a sangrar caletas y yo dije wow que raro a mi no me di ni cuenta si un cortecito si tampoco estoy exagerando si un cortecito no pero ni de como me lo hice a ver como lo hacemos ay 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 ¿Todavía es más? Ahí podemos ver la cara de Claire Sí, es redondita pero no es tanto tampoco No es como que sea... Está bien, yo lo juro que está bien Ven para acá, venga para acá amiguito Eso, gracias Nos fuimos ¡Coche tu madre! ¡Me estás güeyando! ¡Ay, no me encerraron! ¡Ay, corre! ¡Corre, Juana! ¡Abre la puerta! ¡Recógele! ¡Me cago en la puta! No quería hacer eso Puta, es que gastáis más balas que la mierda ¿Me quedé sin bala? ¡No me quedé sin bala! ¡No me quedé sin bala! ¡Ah, no me quedé sin bala! ¡No me quedé sin bala! ¡Me quedé sin bala! ¡No me quedé sin bala! ah faltan los putos fusibles vamos a ir por el otro lado tal vez por el otro lado necesiten la necesiten la como se llama esto la la herramienta esta de cadena con el cual con chito madre sonó algo ahí corre clare no sé que no sé que era pero corre granada cegadora equipa la en el inventario para usarla tu idea de los enemigos en su radio de acción ok para cambiar arma secundaria 1 2 3 ok voy aquí en basón que la mierda componente electrónico perfecto este es el fusible que necesitamos no tengo balas por si acaso o si si tengo si tengo si tengo si tengo pólvora blanca me cago en la puta podría combinarla pero no la necesito de momento no vamos a tomar nada de esto de momento me voy a ir a la mierda esto ya perdí el cuchillo de momento nos vamos a ir a la mierda voy a ir a poner fusible y vuelvo esto más pólvora combinar ah no esperate esperate ya liberé espacio ya liberé espacio para llevarme la manivela y la pol la otra pólvora la pura la que es coca manivela perfecto no problema aquí tenemos pólvora blanca estamos listos estamos listos y equipados vamos la ay conchue no es que voy a morir no uh no 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 corre 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 por dónde era por acá No te levantes conches de tu madre Ay no vengues con tu wea post también ahora Joder puta wea Tengo pólvora blanca Que esa no me acuerdo que podía ser creo que weas de su fusil ¿Qué vas a ver nuestro querido Marvin? Ya me faltan las puertas y me marca las puertas que necesito O creo que no me las marca Y ahí hay una planta Que no vi Por ejemplo hay una planta que no vi Eso me sirve de maravilla No continuo por la parte donde está el helicóptero Así que voy a ir a revisar de nuevo esa parte de mi Voy a ir de nuevo por ahí En cualquier momento se me va a levantar y me va a cagar este wea Voy a guardar Voy a aprovechar de guardarme Te quedan dos cintas Ojo Ojo Diego te quedan dos cintas Ojo Diego te quedan dos cintas La manivela para que era En que parte tenia que poner la manivela En la tocha En la tocha tenia que poner la manivela Vamos a gastar uno Y vamos a gastar justo con las cintas Así que de aquí no puedo gastar más Si, 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 si Eran las duchas Que estaba Esto estaba En el segundo piso Por la izquierda Aquí Aquí mismo Así que lo que podemos hacer Es Ir por la biblioteca Y hacer eso Pero Hay otra cosa que me falta Si También podría ir a buscar la hierba Voy a ir a buscar la hierba primero Me la Me la Me lanzarto en la venita ahí Y Después voy a ir a buscar el Me gusta Prefiero estar curado Porque estoy a un toque A un toque Y me matan Entonces Prefiero estar curado Y vamos haciendo A menos que este muy Que haya muchos hueones Si hay hueones Que paja hueón Sale, 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 sale Están quemados Me la juego No me la juego Tarjeta llave Uff Esto no sirve Artículo El rubí que obtuvo Eduardo El príncipe negro La perla Que la reina Nilo dejó seca Y el diamante Que llevó a una reina A la guillotina Las historias sobre el atractivo De las joyas Son interminables Esta misteriosa gema roja Es la última En brillar con luz propia Con la otra joya Su origen es desconocido Se dice que llegó a adornar El suentoso joyero De una noble Y que fue dedicada A su rey sabio A un rey sabio Este otoño La piedra envuelta En leyendas Será expuesta Durante su subasta Seguro que acudirán Muchos entusiastas Pero queridos lectores Es sabido De ser cautos Pues la maldad Se oculta Tras la belleza Esta joya Ha transformado A los nobles Que amaban A sus súbditos En déspotas peores Que Calígula Y los historiadores Lo demuestran De verdad Es precisamente La sangre Que baña A estas joyas La que despierta Algo En el corazón De la gente Ok Y ahí está La gema roja Obviamente Brazo izquierdo De estatua No entiendo Para que me llevaría Un brazo Bueno Me lo voy a llevar Por si acaso Por si las moscas Esas cajas No se pueden romper Son como las cajas Del Resident 4 Por favor A ver Si esta todavía Se van Oye no Vengan para acá Por loco Loco Crítico Crítico Le vi un gesto Un gesto Crítico Hay aquí Esto de aquí Que No Aquí necesito otra Que esa La manivela La otra Ay no Claire Sabe representarme La puta madre Vamos a ir a hacerlo De la ducha Mejor Yo quería coger La plantita De ahí Era mi intención Cogerla Pero estos hijos De puta No me dejaron Ahora tenes que andar Con más cuidado Ay es verdad Que yo aparecía Por abajo La puta madre Sube 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 Ay no Hay una arriba Conchito madre Ay Corre 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 Y de aquí No íbamos A esa parte Directo Y de aquí Vamos por aquí Ya Debo estar atento No ya Puede aparecer Un zombie En cualquier momento Eso me da Es lo que me da Dos pajas Que puede aparecer En cualquier momento Chuchas de su madre Y de hace mierda A lo mejor No hay ninguno No tiene pinta Ya Y de aquí Este era el piso Dos Era el piso Dos Si Era el piso Dos No íbamos Acá a la derecha Vámonos No sé Por qué siento Que este One Se va a parar Se va a parar Estoy seguro Que se va a parar Ese chuches de su madre Chuches de su madre Chuches de su madre ¿Está vivo el culeado? Ay Me cagué entero Pensé que estaba vivo Nada Really Nada Esta madre ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? Piri Ah Y aquí llegamos A la parte Ya Perfecto 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 Ya entiendo Dónde estamos Uff Aquí Aquí va a estar Complicada la cosa Balitas Balitas Uy estoy lleno Concho Chuches de su madre Ay un leaker No 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 Qué paja weón Ay no lo vi weón Me apareció de la nada El chuches de su madre Weón Cachaste como se fue a matarme Weón El hijo de perra Líker de mierda Qué lata weón Puta que paja weón Líker de mierda Uff Ya Ya Uff 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 Tengo dudas ¿Sabéis de qué? Esa sala de Esta sala de acá Tengo duda de Esta de acá Del depósito de seguridad A ver si realmente Está el pufle ahí Y no lo vi Seguramente tal vez Estaba aquí la cosa interesante No lo Uso de la pólvora Pólvora por 2 Granada Munición de subosil 2 de blanca Muy bien ¡Oh, no! ¡Son de la mierda! ¡Mucho de tu madre! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Fuck! ¡Mierda! 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 ¡Están matando un hueón! ¡Muérete! ¡No! ¡Mierda! 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 Después tenemos que venir para acá Así que tenemos que ocupar este Tenemos que matar a esos zombies de ahí Porque tenemos que venir después Y esto nos vamos a llevarlo al brazo No sé que mierda es Pero nos vamos a llevar el bracito El bracito, el bracito Ya, pues lo bueno nos curamos Creo que es lo importante ¿No están respawneando los zombies? Asumo que no, pero yo creo que sí O sea, mi conciencia dice que sí Y mi predicción dice que sí Pero quiero que no respawneen Porque si no voy a estar cagado todo el rato Pero yo pienso que sí, que deciden respawnear Ya Tengo la manivela que tenemos que ir a hacerla ahora ya Tengo dos balas, estoy en la puta mierda Es maravilloso esto Y estoy, ¿cómo estoy? En Attention El problema es que hay un puto leaker Y... Yo creo que voy a ir a las... Ufff Estoy complicado Estoy complicado, complicado Lo del depósito de seguridad lo quiero revisar bien La verdad Sí Lo voy a revisar bien Eso del depósito de seguridad Es que está el leaker Y tengo dos balas No va a matar a un leaker con dos balas Obviamente Entonces lo que tenía pensado Era Era, ¿cómo se llama esto? Era Uy, plantita acá Me la podría comer al tiro Me la podría comer al tiro Y así ¿Puedo ir al depósito primero o no? Sí Gracias por el follow Eh... Katie Ortiz Muchas gracias por el follow Qué pesado Me acabo de guardar las tablas Soy un idiota Conchito madre Ah, mierda No sé qué explotó Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo Hola amiguitos Quiero ver esta guaya Las teclas Ah, ya entiendo Pero si yo siento Necesito las teclas Con cada número Voy abriendo un lock Un Puta, tenía que haber abierto el 2 Puedo en la caída Tienes que haberlo puesto en el 2 208 Y así lo voy a poniendo Ya, pero tengo esto Bien Ya estamos Tenemos Armita nueva Este lanzagranada Es capaz de disparar Granadas de ácido Y de fuego Ya, este es el 109 Este lo podemos abrir 106 103 102 Esto lo podemos abrir Así que 106 109 Me falta Tener otra pieza De repuesto Para ponerlo en el 2 Y desbloquear las otras cositas Tiene que haber puesto el 2 primero Pienso yo Pero bueno La cagamos Errar es de Es de humanos Y de papita Siempre Tengo una película Y no tengo Ah, sí, sí Tengo espacio Maravilloso Uy, aunque no sé Si hubiera preferido Y el 109 Perfecto Entonces Tengo aquí las balitas Las balitas Balitas Necesito otra pieza De repuesto Entonces Nos quedamos con el 102 No puedo Y el 103 Tengo un cuchillo Pero no tengo espacio Así que no lo vamos a abrir De momento Eso Ya, pero voy a meter un palo En el dedo Y presionar el 2 Me encantaría poder hacer eso Me encantaría Pero no me deja Lamentablemente El juego no me deja Y en teoría Debería haber otra apuesta Esto Es otra mochila Así que Esto debe Si o si necesito Un puto 2 Y tiene que haber Otra pieza de repuesto Si o si tiene que haber Otra pieza de repuesto Malo, un juego dubleo ¿Cierto? Malísimo Pero bueno Pero bueno ¿A qué le vamos a hacerle? Por eso se va a llevar Un 1 de nota Eeeh Esa puerta roja Que está a la A derecha Que está por acá Quiero saber ¿Dónde están los guanes? Esta de acá Está Ah, está cerrada por eso Corre, corre Espérate, espérate Agarro lo bien Ahora Corre, corre, corre Correle, correle Correla Correle que te van a matar Están empezando a entrar los zombies Tengo mucho miedo Me cago en la puta madre Voy a revelar la película Aprovecho el tiro a hacerlo Foto conmemorativa Perfecto Ah Ahí va con el libro Ya, perfecto Perfecto, perfecto Ahora nos podemos deshacer De ese libro Maravilloso, maravilloso 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 Señoras y señores Es maravilloso esto Entonces Lo que me tengo que llevar Ahora Es El libro Aprovecharte de llevarnos El libro al tiro Y Las tablas de madera Me las podría llevar Pero No puedo Así que Nada A seguir A seguir A seguir A seguir Joder Que pesados Son varios Son dos O uno Permiso Son dos Pasen por ahí Pasen tranquilos Cabro Sin problema Sin compromiso Gracias No se moleste No se moleste No tienen para que molestarse No he hecho nada malo Correle Correle Correla Correle No hay nadie acá No Gracias Gracias Que no haya nadie Gracias ¿Sabes que le bajaría un pelín A la sensibilidad? Eso que estás jugando A la sensibilidad Con la sensibilidad Pero Cámara Sensibilidad Rotor Normal Apuntar Esa Le quiero bajar un pelín Ahí Sí Sí Ahí Era acá Sí Era acá Correle 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 Que te van a matar Correle 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 Que te van a matar Y ahí De aquí Nos teníamos que Ir por ahí Así que La que vamos a hacer Uy Ese zombie Mira está ahí Tengo 11 balas ¿Cómo lo podemos hacer? Por la escalera Hay una Dos Tienen pinta Sí Hay dos zombies A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bien Ahora tengo que acordarme De que Deje un zombie ahí Rezagado Por si acaso Tengo que acordarme Ya Vamos a ir a dejarlo En el libro Llevo el libro Sí Llevo el libro Así que vamos a ir A hacerlo al tiro Correle Correle Correla Correle Que te van a matar Correle Correle Correla Correle 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 Cetro No sé para qué mierda Sirve eso, pero Bueno, está bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Ya Ahora podríamos ir a pelear Con el Likero Ahora sí que sí Podríamos ir a pelear con el Likero Voy a ir a recargar un poquito Las balas de lanzagranada Y le vamos a hacer mierda Al Likero Le vamos a hacer pero mierda Ya, voy a dejar el Cetro por mientras Esto no Esto no tampoco Y vamos a llevarnos Uy, tampoco Es como que tenga muchas balas De lanzagranadas Pero bueno Vamos a ver Qué se hace Entre estos dos Qué hacía Qué hacía entre la pólvora Y una blanca Y una Uso la pólvora Aquí está Granadas ácidas Ah, igual Sí, sí, sí Igual me hago una Igual me hago una granadita ácida Para Por si acaso Por si tengo que Tengo que pelear con Este weón Me conviene Tener algo de munición Por si acaso Por si las moscas Ahí hay Con la hebo Cambio de munición Perfecto Perfecto Y aquí Nos tenemos que ir De nuevo Hacia el Ya, perfecto Nos tenemos que ir De nuevo a la biblioteca Subir el piso Y ahí nos vamos A las duchas Ok Maravilloso Me cago en la puta Por qué Por qué está tan pesado Weón Cochito No la vi a esa Weón Te lo juro que no la vi La vi ya encima Puta Que baja Weón La vi Encima Ay no Nah Pero chútale Ahí otro Puta Son Más que la mía Deja Muerte tanto La chucha Weón Deja Y el otro Viene para acá Weón Ah Que baja Weón Vamos a ver Si lo podemos Lo podemos Engrupir Puta Y son dos Weón Me estáis weyando En serio O sea es que Si yo sin Si te ocupar las tablas Weón Soy un idiota De mierda Debo pagar las tablas Weón Un Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. No quiero ocupar el lanza granada. Oh no. Oh no. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No voy a estar campeando atrás de la puerta. Oh no. Oh no. Ya tenemos que hacer todo el trámite nuevo. Me está justo campeando detrás de la puerta. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Me tengo que llevar el brazo. Y el libro rojo. Oh no. 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 Tengo la tarjeta. Tengo la tarjeta. Oh no. 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 Como Ala, por eso hay puzles Y por eso hay estatuas Y cosas Ya, tengo que ir a buscarla Tengo que ir ¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir a esa oficina de mierda? Entonces me va a llevar una tabla Me voy a llevar una tabla La misma pregunta pero con un museo en vez de comisaría La cuestión es que una se hizo encima de la otra Y se quisieron Claro que teníamos Son cosas que uno nunca se va a explicar Pancito No te lo preguntes, solamente vívelo No busques respuestas Solo vívelo Bien aquí Ahora voy a jugar Ark ¿Está viciado al Ark En este trial? Uy, uy, uy Corre, corre, corre Permiso caballeros Me mata Conche tu madre Me estoy cuidando que me mata No me había curado ¿Me había curado o no me había curado yo? Me había curado En teoría tenía Tenía la posibilidad de aguantar un golpe Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Por ti para mí Y ahí arriba y arriba Ahí arriba y arriba Por ti seré No sé, porque me tomo la máquina de escribir Si yo quería otra cosa Por ti seré Bah, 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 bah Un poco con un amigo Si yo creo que esos juegos de estilo mundo vieje O sea Son como mucho de farmeo Y andar haciendo cositas Si o si es como necesario jugarlos con gente Yo sé, Ark, Ark, Conan Exiles, Ark, Conan Exiles, no se me ocurre ni uno otro más Pero de ese estilo, ustedes me entienden Yo sé que ustedes me entienden Pero pancito, no estés triste Ya llegará el día Me ha dejado todo el sueño, what the fuck Bueno, siempre estoy con sueño, pero Estaba como remetido ahora, estaba con el juego Y ahora como que me bajo el choñito El choñito, 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 choñito ¿Mato a estos hueones o no mato a estos? Uy, vienen los dos Adiós, pierna Adiós, pierna Pero le quiero volar la puta pierna Gracias Gracias Uy, 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 uy Aquí está medio cerrado el lugar Sale hueón que me vaya a pillar ¿Tengo espacio? Si, si tengo espacio Ba, 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 ba Ba, 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 ba No sé, estaba, estaba viendo algo ahí Concha tu madre Se me volvían estos zombies de acá hueón Ay, hay otro acá arriba Concha tu madre hueón ¿Por qué siempre se pone uno ahí en la escalera hueón? Son unos hijos de perra hueón Se ponen ahí justo en la escalera hueón Siempre me pilla uno en la puerta hueón Hijos de puta hueón Zombies re culiados hueón Me hace mierda el tiro hueón ¿Qué voy a hacer yo? No sé qué va a hacer ¿Qué voy a hacer yo? Ah, yo la cagué, me acabo de dar cuenta que la cagué ¿Llevo la establa? Ah, sí, llevo la establa Voy a aprovechar de poner una establa ¿Están subiendo esto, güey? Ah, sí están subiendo, que hijo de puta, güey ¿Qué? ¿No me apunté, mierda? ¿No me apunté? ¿No hay que señalar es feo, dicen? ¡Gracias! Está el sapo culiao, pero no tengo bala No me va a atacar, si yo me muevo tranquilamente no me va a atacar Una batería hueva, ya hay que dejarla ahí porque no sé que, es que no quiero coger todas las cosas Circular interna, nota de reeducación interna de suministro, la combinación de tres cifras en la caja ignífuga Pasa de la oficina 2F de los stars a la oficina 1F La combinación es izquierda 9, derecha 15, izquierda 7 Cambiad la combinación cuando lo leáis A concho me vas a llevar la herida Ese momento donde papito siento el miedo Y yo confío, yo confío en que el juego dice Si vos camináis, el leaker no te cacha Y eso era, el juego siempre ha sido así Entonces Que necesito acá, un cetro No, puta la hueva No sé que puede servir acá, tarjeta No, tampoco Necesitarían testificar la cuenta y cierta la llave electrónica en el puerto USB Doblado, es un video chistoso Me estáis weando, pancito Eso no puede ser Eso no puede ser cierto Oye, aquí debería estar la sienta o no Granada, sienta Ahora sí Dime que es un botiquín Uh, maravilloso Que rico Ya se ha bucleado hasta ahí, wea Ay, conchuto, madre que me da Está bien hechito el chuchito, madre Ya a ver Mira ahí tenemos todas esas cositas marcas Es maravilloso esto de que se marquen los objetos Es muy lindo Así no se te olviden Como los hueones Tendría que devolverme Devolverme Ir a buscar la lanza granada Que ver si avanza este hueón un poco Que ver si puedo pasar a la habitación de ahí Es maravilloso Es maravilloso